Voy a despertar la mañana, oyendo caer el agua, como si adentro de mí Si, y el agua me hablaba solo de ti, si, y el agua me hablaba solo de ti Hoy he despertado en la mañana, no se acabas a mirar en este patrullín Si, se acabas a mirar en este patrullín Si, se acabas a mirar en este patrullín Pero encuentras tiempo en una casa, que aunque tiene rodagazas y es perfecta para ti Si, si, eres la reina que dejó a su rey por la vida Si, si, porque el café lo tomas junto a mí Si, si, es la reina que dejó a su rey por la vida Si, se acabas a mirar en este patrullín Si, se acabas a mirar en este patrullín Así que a miro para todo este patrullín La mañana me ha asomado la entana y desde el mismo país Si, las flores van marchando en el jardín Si, los estudiantes marchan junto a ti Me dejó el fin, el dolor me dejó por espaldir Se acabó porque ya se ha sacado de cumplir Se decidía porque el café lo tomó junto a mí Se acabó porque ya se ha sacado de cumplir Se acabó porque ya se ha sacado de cumplir